Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Let's Play Fire Emblem Romance de los Tres Reinos. Vamos a ello. El objetivo de hoy sería acabar el capítulo 3, que a lo mejor lo tengo que hacer en dos tandas, porque aún estamos a mediados de mes. Pero bueno, recuerdo que parecía que la gente había hecho escaramuzas en este fin de semana del mes. Veamos qué hacemos nosotros. Estoy interesado en el seminario. Estaba pensando que, siendo que todas las clases pueden usar todas las armas... Podría intentar hacer Vilef Monje, que pelee con la espada igual, pero así tendría Heels. De modo que siento que hay mérito en hacer el seminario de fe. Lo primero, batallas, no obstante. ¿Qué nivel esperan de mí? Nivel 5. Esperan que sea nivel 5. Hay dos batallas opcionales que puedo hacer. ¿Esto va bien? Me ha parecido que en un momento ha habido un trompicón. Parece que va bien por eso. Y luego también tengo que pensar qué hago con los rezagados. Ash está rezagado en niveles. Dudu no me preocupa. Dudu no me preocupa. ¿Está hecho esto? Tendría que hacer una escaramuza antes de ir a esa misión por eso. Y Mercedes... Veamos qué hago con ella también. Por lo pronto... Un grupo de siete... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Tengo que mimar un poco a Ash por eso. Tengo que hacer algo al respecto con él. No... ¿Estás a ver qué es el seminario de Manuela que aumenta fe? ¿Estás en ese seminario de Manuela? ¿Estás a ver qué es el seminario de Manuela que aumenta fe? De Zabi. Creo que hay méritos en subir la Fede Zabi. De modo que... Tengo dos fines de semana más todavía. Tengo dos fines de semana más antes de hacer la misión. Voy a ir al seminario esta vez. Vamos a ir al seminario de Manuela. Y que venga quien quiera a ir. Yo voy para mí mismo. Pero si Anette o Mercedes quieren venir, y han venido... Y luego está Félix por la espada. Bienvenidos seáis. ¡Aaah! Bueno, eso ha funcionado. Todo viene juntos. A ver si superas esta reticencia inicial. ¡Vamos! He aprendido mucho. ¡Ah! ¡Eso es un relato! ¡Ah! ¡Ahora sube esta tercera estrella! ¡Me estás haciendo blusher! ¿Es mi verdadera talento? ¿Es mi verdadera talento? ¿Es mi verdadera talento? Esto será útil. ¡Es mi verdadera talento! ¡Es mi verdadera talento! ¡Aaah! ¡Es mi verdadera talento! Sí, eso es poca. Eh, bueno... Sí. Es cierto que tengo la siguiente. Se lo ha hecho. ¡Es verdad! ¡Ah, ha! Cierre perdedor. ¡Aquí vas, no! Ese señor... Ese señor... ¡Es verdad... Eso es todo! Es bastante fácil de decidir. ¡Ambas! Eh... Vamos a subirte espadas, ¿vale? Ahora mismo no te hacen falta. Pero te harán falta en el futuro. Y ya que te doy tantos puntos, pues aprovechemos. Ingrid, por favor. ¡Gracias! Parece que lo hice. ¡Sí! ¡Eso es cierto que lo he mejorado! ¡Ah! No hay problema. ¡No, perdón! ¡Que sabes, Ingrid! ¡Asi! ¡Se ve como esta! ¡No te emociones tanto! ¡Sí! ¡Muy bien! Esto no es tan difícil. Gracias, profesor. No lo pudiera haber hecho sin ti. Gracias, profesor. No podía... Tengo que empezar a mirarme seriamente. Tenemos este mismo drama aún aquí. Mando y espadas. Vale, espera. Dimitri, ¿tú ya tienes lanzas a C? De momento te voy a poner lanzas y mando, ¿vale? Tienes que subir ese nivel de espadas, Dimitri, para ser lord. ¡Yu-yuu! Tú vas a ser acorazado. Ya lo tienes aprobado. Y luego de esto... Vas para Caballero Bastion. ¡Sí! Tú sigue con esto, Dudu. Tú sigue con esto. Félix, estoy muy contento con cómo todas las cosas así. No veo motivo para cambiarlo. Ash... ¿Qué quiero hacer? Es muy tentador... Hacer a Ash jinete... Y que empiece a tirar flechas. El problema de esto es que... A... Arquero... Arquero le da más rango. ¡Cabla que sí! ¡A ver! Entonces, Ash... ¿Qué? Arquero, solo te hace falta arcos. Pues nada, sigue así. Sigue así, Ash. Tú, Silvina, es lo que te da la gana. Llegeral. Tú, Mercedes... Qué remedio sigue así. Sigue... Sigue todos así. Venga. Un segundo. Otro. Guau... ¿Qué pasa? Sí... A ver. Ejercita la razón y profundiza la fe. Profundiza la fe para destacar en la clase obispo. No vayas a este hombre, no vayas a la mesa. Se despegue por el niño. No vayas a este hombre. ¿No? ¿No? ¿Papetito? ¿Tienes un momento? Bueno, tengo este libro de táticas de batalla que he borrado de una de las monjas. Hay una parte que simplemente no entiendo. ¿Crees que podrías explicarla a mí? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¿Es acerca de este diagrama aquí? No entiendo por qué los knights se agrupan en ese bosque ahí. Solo no veo la ventaja de una formación como esa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo entiendo! ¡Eres un gran profesor! ¡Muy bien! ¡No podría haber hecho esto sin ti! ¡Hm! ¡Pero adoro aprender nuevas cosas! ¡Eso es por eso que vine a la Academia de Oficio! Quiero aprender magia, tácticas de batalla, artes marciales y... y, bueno, todo tipo de cosas. Estoy aprendiendo más ahora que tengo en toda mi vida. Bueno... Hablando de eso... Me gustaría ir a visitar la biblioteca para hacer una investigación antes de practicar magia. Lo que es justo antes de entrenamiento de batalla... ¡Eso no es posible! Siempre encuentro que hay más cansados de detrás de hacer nada. Nunca he estado muy bien en eso. Tengo que tener algo que hacer. Como en mis días de trabajo, necesito salir de pronto y cuidar la limpieza o no puedo relajar. ¿Sabes lo que quiero decir? Oh, estoy muy feliz de que te acuerdas. Estás sorprendida por lo raro de encontrar gente como nosotros. Mercy nunca se pone de pie fuera de su habitación en sus días. No entiendo a esa chica a veces. No quiero mencionar... ¡Oh, espera! ¡Oh, no! Estaba pensado estar en el trabajo de cocina hoy. ¡Oh, me olvidé completamente! Sorry, profesor, pero tengo que correr. ¡Gracias de nuevo por tu ayuda! ¡Ah! ¡Puedo poner este estúpido aquí! ¡Esto debería ser perfecto! ¿Puedo hacer ruido de cabina? ¡Puedo hacer ruido de cresta en el cabello de enfermedad! Hey! ¡Puedo! Ahora puedo terminar... ¡Esto debería ser un lugar de que se puede! ¡Ja, ha! Lo voy a correr! ¡Empeño, lo voy a raro! ¡Cara que no? ¡Se puede buscar! ¡No se puede dejar en autos! ¡No se puede hacer, en cualquier momento! ¡No se puede lograr! ¡Me puede dejar nada! Si tienes dos y ganas cien en cada, es un total de doscientos. Si tienes uno, es ciento cincuenta. Creo que sigo pensando que no cundo, de verdad. Oh, es el cumpleaños de Edelgard. ¡Fuck you, Edelgard! Vale. Ah, realmente tendría que hacer rabia. Que rabia me da haberme quedado a nada de fe. Una pregunta rápida. Porque... ¿Puedo probar el examen de monje? Oh... El tema es que, aunque haga el examen de monje, aún no tengo la magia perdida. Vale, pues, vamos a intentar hacer... ¡Sipscaming! ¡Sipscams! ¿Puedo aprobar el examen de monje? ¿Puedo aprobar el examen de monje? ¿Puedo aprobar el examen de monje? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Puedo aprobar el examen de monje! No, might, no, no. La gloria del progreso. Una vez que nunca fue nuestro experiencia, ¿No le vas al poder? Es una decisión de que la suerte de la familia es lo que es un gran estudo. ¡Eres el mejor estudiante de Anet! El mejor es tu propio equipo. ¿Y lo has aprendido mucho? Esa es la edad de esta manera. No es tan importante. Por supuesto. ¿Puedo ir a la cara? No es tan importante. No, pero no es tan importante. ¿Eso será útil? ¡No! ¿Qué tal? ¿Quién es el poder? No, no... ¿Cómo? ¿No? ¿No? Estás a punto de subir hasta Fée. ¿Por qué? ¿Qué? Que... Ir a Manuela. Ir a Manuela te afecta, Félix. O... No, no. No, no, ni era nada. Por supuesto que tengo. No, 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 no. ¡Esto fue útil para la coaching! ¡Esto es un buen trabajo! ¡Esto es un buen trabajo! No hay nada más de eso. No tienes talento oculto en caballería. No tienes talento oculto en caballería. Ni me había percatado de esto. Puede ser interesante. Te voy a dar caballería. Esto será útil. Va a llevar tiempo, pero lo que quiero son las estrellas. Esto fue un consejo útil. ¡Genial! Todo debido a tu consejo. Bien hecho. Gracias. No estoy un poco en la caja. ¡Sube una estrella maldita sea, Dimitri! Esto será útil. Gracias, profesor. ¡Como estoy seguro! No hay nada más de eso que yo no sé. Entonces, la verdad, ¿que no hay nada más? Gracias a todos. No hay nada más que estoy seguro. Pero no tengo algo que estudiar. Lo que puedo daré ahora. Sabes... ¿Cuáles son las cosas reales? Pero creo que tengo la posibilidad de hacer la Ferran. ¡Razón y Fe! ¡Razón y Fe! ¡Razón y Fe! No es bueno, hazme caso. Aquí está el reporte. Es una ventana. Así es como se ha hecho. Estoy segura que lo he mejorado. No es bueno, no es bueno. Ya no, no es bueno. ¡Pero! ¡Esta vez sí! ¡Vamos a entrenar! ¡Esta vez sí! ¡Ahora la gente hace seminarios! ¡Anda que...! ¡Vamos a ir a entrenar, chicos! Esto pedirá nivel 5... Esto es el nivel 6. Vamos a la de nivel 4, ¿vale? ¡Vamos a ir a esta! ...en esta parte que ya vamos a entrar. ¡Hay un poquito de alegría! ¡¿Listo, duro?! Bueno, he de rezar. ¡Trape que serlo! ¿Cómo? Ya, sobre todo... ¡¿Quiero que Dudu sea a nivel 5 y hacer lo que pueda con Ash y con Merceba está? ¿Estás bien? Claro, espero que os lo corroboramos... ¿Has visto qué tal? Perdona. Papá, nos ha metido una vez. El traste de los héroes es del depende de las tres. Silvaine, te quedas en casa. Mercedes, te doy otra oportunidad. Ash. No sé qué tanto uso le darás. No gustaría darle una lanza, pero… ¿Pfff? ¿Cómo? ¿Pfff? Nada, quédate igual, Ash. Y las siglas con arcos. ¿Pero qué? ¿Deposita esto en el convoy por eso? ¿Pero qué? Oh, no quería depositarlo todo. Ups. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? A ver. Coge esto. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No sé si se puede encontrar. No, no sé si. Si, si. Si. ¿Quiero otra lanza? No, no me la sabía. ¡Bienvenido! Oh, no, no. ¿Es esa la que? Gracias, un montón. ¡Voy a reír, coño! Aplausos Es muy maravillosa la magia que tiene, ¿eh? Vale, eh... Batallones. Rápidamente. Aneth, hemos estado entrenando esto para que puedas llevar a los magos y hacer más daño con tu magia. Creo que nadie más tiene niveles adecuados. Ash, puedes llevar a los mercenarios de Se... Oh, los de Geralt son fuertes. Mercenarios de Seiros. Dimitri en esta pelea no tendría que luchar mucho. Quiero intentar ayudar a los que están un poco rezagados. Mayormente Ash y que Dudu llegue a cinco. Dudu no me preocupa, Dudu lo hará. Y Mercedes... Ya veremos qué sale de aquí. Vale, entonces déjame que eche un vistazo al mapa. ¿Vamos hacia abajo? Queremos el mapa. Es cosa mía, no me gusta ir hacia abajo. Prefiero verlos de frente. Ah, hay tres Choke Points, eh. Esto no es ideal, pero vale. Esto no es ideal. Esto no es ideal. No es ideal. Dmitri va a cubrir ese Choke Point. Dudu va a cubrir el del medio. Imagino que mayormente intentará ir por el medio. Al final, porque aquí está la peña. Y... Ingrid ocupará de esto. Intentemos apoyar con Ash. Me van a faltar Heels. Anet, ponte aquí y irás en dirección allá. Mercedes cubrirá a Dudu. Anet, apoyará por aquí como pueda. Bueno, de hecho, Mercedes tiene física. Mercedes puede curar esta. De modo que enviaremos a Anet a este grupo. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? No sé. No sé. ¿Qué debería hacer? A ver... Voy a cortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Los listos! ¡Déjalo mi solo! ¡ ㅋㅋㅋㅋ ¡No saben! ¿Se ven de nivel? Vale, se empieza bien No tenía una opción ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy haciendo mi parte! ¡Suscríbete al canal! ¡Puede que solo sean tres stats, pero son tres stats clave! ¡Arco C! ¡Contra corta! ¡Wait, wait, wait, wait! ¡Contra! Permita a la unidad contraatacar si es atacada por un enemigo adyacente. ¡Oh! ¡Oh, wow! Eso no me lo esperaba y eso es absurdamente bueno. Eso es muy bueno. No creo que haga falta que explique por qué. ¡Ah! ¡Ah! ¡A Actividad! Parece que lo mejor he logrado. ouch yoink y yom y yo mi mi Si. 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 Pues... Si. Adiós. Buenas tardes. ¡Bien hecho! Tengo que cobrar a mí mismo. Vamos a mantener nuestra guardia. ¡Mercede! ¡No están creados! ¿Dónde está? ¡¿ вторos sentidos? ¡¿Qué pasó?! ¡Dos miento al de la zona! ¡Dos miento porque es muy bien! ¡Es más reflecto del lugar! ¡Tengo que sendos! ¡A lo que no se han foto! ¡A lo que nos ha gustado! ¡Lerar! ¡Pesadme! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Puedo perderlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Puedo perderlo?! ¿Es posible que te acercie delo? ¿Puedo despegarlo? ¿No? ¿Puede que no te acuerdas de la puerta? ¿Puede que no te acuerdas? ¿Puedo despejarse? ¿Puedes volver? ¿Esta mierda lo hará? En la fase del enemigo. Tengo que estar enfocados. ¡Presente con Kosti! Proceda con Kosti. ¡Presente con Kosti! ¡Fuerza, habilidad, velocidad y resistencia! ¡Esta es la alta. ¡Bórrale la cabeza a este mago! ¿Qué? ¡No puedoznore al mago! ¡A felicitaciones! No puedo ganarme al mago así sin más. Vale. ¡Esta es la misma! ¡Hasta que no se vayas! ¡Estoy en la muy calzada! ¡Estoy en la buena posición! ¡Aquí está! ¡Criticóoo! ¡Aquí ha! ¡Y a y y y y! Como esperábamos. ¡Adiós! ¡Aquí! Haciendo mi parte. ¡Puedo estar atreverlo! ¡Use es útil! ¡Aquí está! ¡Está listo! ¡Esto ha funcionado! Las luchas son completas. ¡Uff! ¡Eso funcionó! ¡Eso funcionó! ¡Eso funcionó! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Si, ahí la meta para que la meta pudieras. Esa consecuencia o si una de estas cosas que quieras. Bien, te os lo hemos entendido. Esa es una cosa que algunas personas son encantados. Creo que pueden hacer tan amigo. No tiene problema, pero eso puede ser. Esa es que lo que ha dicho que yo soy el de lo que pasa en el momento de la meta de esta meta. Creo que voy a ser unos halerosos de cintura. Creo que es un coñón que tiene. No tengo el lado de la meta. ¡No lo puedo hacer! Entonces te voy a hacer que lo que no lleve. Que nos mantendrase que yo crean que lo tengo... Pero quieras. Tengo que darme la meta de esta meta de las cinturas. ¡Adiós! No tenía una opción. En la zona se la que envía. No estaba sin En la zona se la que envía. En la zona se la que aviaría. En general, en la zona se la que envía. En la zona se la que envía. En la zona se la que envía. ¡Puedo ir! Eso es lo que quiero que llame. ¡Dios de mi esposa! ¡Seguro, el chino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedes... No puedes... No puedes conseguir nada al otro... ¡ibB bitte! ¡Auguin! ¡Auguin! Dile con Referencias ¡Oh blast! ¡No te preocupes! Proceda con atención. La suerte no estaba con ti. ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! Vuelve a mi casa, ¿verdad? ¿Deberías ser un buen apretador? ¡Pues no solo acertado! ¡Pues tampoco a ti! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡No tienes que ver! ¡TodoATE! ...¡ copperas! ... ¡Hejado! Progresa adecuadamente, Mercedes aún se puede redimir. ¿Que no hay nada? ¡Para que lo veo! ¡Para venir el matrimonio! ¡Dio, Lesslie! ¡Dio, Lesslie! ¿Pueses algo interesante? ¡Pueses algo más! ¡Pueses algo interesante! ¡Pueses algo de trabajo! Luchador... Mi pasado. Vale. Eh... Puede tener mérito esto. Esto puede tener su mérito. La verdad. Principalmente porque... Sigo pudiendo usar la espada... Pero también podré curar. No siento que esté... Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Siento que hay mérito en esto. Sabia ahora es monje. Un nuevo camino. Siento que hay mérito en hacer esto. Fijaos, puedo seguir usando la espada. Solo que ahora también tengo 10 usos de la magia a curar. Lo peor que puedo hacer es que mis crecimientos bajen en fuerza, pero seamos serios. Vamos. No os parece que me apagaran. No... Un poco me pongo. ¡Para que no tengo nada más! ¡Para que no hagas nada! ¡No me hagas nada más! ¡Para que no se suscate! ¿Que me hagas nada más? ¡Para que pudo! Busque la acercación de ajo. ¡Para que se está bien! ¡Es brutal! ¡No! Ahora que lo hay que hacer ¡Para que no se supaya! Buenas tardes, tu senador, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Oh, no es demasiado tarde. ¿Y qué es para ti? Oh, estoy solo para mi camión de mañana. Hey, tal vez te gustaría que me acompañe. Es una gran manera de empezar el día. Camión de mañana? Es divertido. Gustavo siempre ha mantenido el mismo hábito. Me recuerda a tu padre, Annette. Escucho eso mucho. Mi padre siempre estaba ocupado con trabajo, así que no estaba mucho en el día. Pero cuando estaba en casa, me llevaba conmigo para sus camiones. Annette, algo ha estado agregando en mí. Algo que he hecho mal. Tu padre. Él trabajó sin dificilmente. No sé si vio a él tomar un descanso. Me siento como si, de alguna manera, lo sacamos de ti. No sé si, de alguna manera, lo sacamos de ti. Pero entiendo. El padre amaba su trabajo. No nadie nunca dudó de eso. En realidad, he estado pensando recientemente que me gustaría hablar con ti más, tu señor. No sé si, de alguna manera, lo sacamos de ti. Oh? ¿Alguna razón en particular? Mi padre era un hombre de pocas palabras, tanto conmigo y conmigo. No sé si, de alguna manera, lo sacamos de ti. Así que... No te sientes realmente como un descanso conmigo. De alguna manera, es como si te ha conocido por un tiempo largo. A casi como si eres mi gran hermano. ¿Tu gran hermano? Oh, uh... Estoy muy desgraciada. No sé por qué me dejé eso salir. Eso fue muy mal de mí. No, no sé si. Te prometo, no me preocupo. Es seguro que mis días hubiera sido más divertido si tuviera una pequeña abuela como tú. ¿Qué tipo de cosas te dijo de Gustavo sobre mí? Me gustaría escuchar más sobre este tema. ¿Tú realmente quieres saber? Bueno, por ejemplo, él le contó su historia sobre cuando tú era un niño, y... ¿Sabes lo que? No importa. No importa, tengo una mala sensación sobre dónde está pasando esto. ¿Cómo se puede olvidar que tuvimos esta conversación juntos, y no lo mencionas a nadie? Espero que lo estéis disfrutando, y así es.